hola 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 muy buenas tardes todos nuestros amigos seguidores vamos a transmitirles en vivo un pequeño un pequeño cortometraje ya estamos aquí en la gran carrera ciclista que se va a celebrar aquí en la capilla de san isidro labrado aquí ya están se están inscribiendo ya tenemos algunos competidores aquí está nuestro amigo chicale ya están los amigos de toxtepec ya está chucho morales ya está genaro flores y estamos aquí estamos estamos aquí transmitiendo les en vivo saludos saludos para todos nuestros seguidores más de 25 mil seguidores que tenemos estamos aquí festejando la festividad san isidro labrador hoy es el día de todos los maestros saludos para todos los maestros de méxico saludos para todos los maestros en especial nuestro profe rafa escamilla saludos para ti profe pues aquí estamos en la capilla de san isidro labrador vamos a comentar a ver cuántos ciclistas ya tenemos presentes ahí está el amigo choc y ya vemos ciclistas de san mateo la ispan ya vemos ciclistas del san martín tesmelucan de san mateo allegat así es que va a estar muy buena esta gran carrera ciclista vamos a checarle vamos a ver a estos muchachones unos ciclistas que vienen nuevecitos recién empacados que obole primazo y aquí estamos transmitiendo les en vivo saludos saludos primazos eso es todo está el chingo de chingones del de hueco napa saludos primazos es el que el otro día se había escapado en jerry famoso jerry eso es todo y eso es todo ahí tenemos que estar preparando su caballo de acero saludos saludos para todos ustedes y ahí lo tenemos el amigo jerry de huejo napa tierra de ciclista la tradicional ciclista de huejo napa es una de la reina de las turismeras porque junta más profesionales que sencillos así es que bueno estamos transmitiendo les en vivo y en directo ya también ya llegó la artillería pesada ya está la ambulancia ya está la de vialidad ya está todo ya está todo complementado ya no más quiere que se llegue la hora la hora y ahí está nuestro amigo genaro flores el chingón de chingón y ahí está mi primo armando saludos primo ahora le quieres mandar un saludo a mi familia eso es todo eso saludos ahora le chale ganas y así es que le estamos mandando saludos para todos ustedes ahora es el día internacional del maestro hoy es el día de internacional de los campesinos y vamos a ver vamos a ver allá después de la gran carrera ciclista y tenemos va a haber un pequeño convivio y tenemos las cocineras ya están echándole todo la lumbre al asador para el molito va a haber molito después de la gran carrera ciclista así es que eso lo habíamos prometido y ahí estamos saludos para nuestro primo bernardo coleste pox que no podiste venir no sé te estamos esperando pero aquí estamos aquí estamos aquí están las cocineras aquí están las cocineras sé que le es una comida exquisita es una tradición aquí de nuestro pueblo y ahí está sé que le después de la gran carrera ciclista una gran comida molito de costillas de abóndigas y sé que le hay esta aire para que todo sea para que todo sea cierto verdad porque lo habíamos prometido y ahí está después de la carrera una gran comida saludos para todas las cocineras ah bueno después de misa así cierto al primero en la misa después las carreras sale pues así es que saludos saludos para jordi flores bernardo coles francisco quintanilla andrés mendoza óscar jacías y así es que ya va a empezar la carrera ya está toda la artillería pesada del equipo agro mx con su nueva estrella genaro flores ahí tenemos también miren chéquenle ahí está la troca la troca del patrocinador oficial así es que va a estar muy buena la carrera muy buenísima la carrera 10 lugares el primer lugar nada más se va a llevar 10 mil pesitos no es cierto mil pesitos mil pesitos es lo que se va a llevar y aquí estamos viendo la troca de nuestro amigo chucho morales se está cambiando en estos momentos así es que a todos mis amigos turis locos a todos mis amigos turis locos donde haya señal vamos a transmitirles en vivo y donde no haya señal vamos a grabar un vídeo manual así es saludos saludos para luis rodríguez saludos para luis center luis center car saludos para todos así es que va a estar muy chingona esta carrera es así como les digo nada más van a recorrer 50 kilómetros aproximadamente en una hora 25 minutos se termina la gran carrera ciclista y así es que tenemos tenemos a varios a varios ciclistas los más chingones regionales así es así es que ahí tenemos la patrulla están los de vialidad y tenemos los de la ambulancia se están poniendo de acuerdo cómo van a hacer su trabajo de equipo queremos agradecer en especial al presidente municipal de huiscolocla nuestro amigo silvano teodoro mauricio que nos hizo el favor de mandar todo el equipo si todo el equipo con vialidad policía ambulancia porque pues tenemos que vivir bien resguardados así es que saludos para todos saludos saludos para miguel rosas pérez saludos para miguel saludos para para clascala saludos para todos ellos y aquí estamos vamos a dar una pequeña entrevista aquí a nuestro presidente municipal a no es el presidente de la feria a ver a mi amigo místico un saludo para quien brístico saludos para todos los corredores esta carrera gracias a la comisión del barrio san isidro y que le echen ganas y que gane el mejor eso es todo dale gracias ese es el el causor de que vamos a hacer la gran carrera de ciclista aquí y vamos a entrevistar a nuestro amigo el que en lugar que eche que echa agua echa pulquito vamos a entrevistar nuestro amigazo primazo saludos saludos quieres mandar un saludo para donde dime saludos para todos para todos ellos tu primazo un saludo para quien para el barrio de san juan para que ganas pónale pues saludos para el barrio de san juan vamos a mandar un saludo especial aquí tenemos al cuñado de lefren santos moreno ya se chivió ya se quiere echar a correr pero no él viene desde acá a 5 puebla verdad saludos para quien primazo a los que nos ven ahí por el pleito de los locos eso es todo así es que ya lo escucharon es el cuñado del amigo el frente santos moreno ya le pasó toda la técnica para que gane el verdad así es que va a estar un poco difícil pero ahí estamos vamos a saludar los de san mateo y acá ya también están aquí presentes san mateo y acá vamos a ver san mateo y acá clascala saludos primazo saludos quieres mandar un saludo para donde dime saludos para san mateo y acá san mateo y acá sale pues gusto saludarte saludos primazo saludos quieres mandar un saludo en especial para toda la familia que se quedaron allá eso es todo san mateo tlaltenango san pedro tlaltenango sale pues saludos para todos ustedes y así es que ya estamos aquí chequele aquí ya están sus bicicletas sus caballos de acero para que en unos breves minutos ya vamos a salir la gran carrera ciclista así es que a todos nuestros seguidores a donde haya señal vamos a transmitir en vivo y donde no haya señal pues ni modo grabaremos un vídeo manual y pues ahí estamos vamos a saludar nuestro amigo chical el dios del amor del equipo san marco aquí está nuestro amigo chicale saludos chicale eso es todo quieres mandar un saludo en especial a todos los de puebla y la gente de cuernabaca morelos eso es todo eso es todo saludos primazo un saludo saludos para ti saludos para donde para Tlaxcala para toda mi familia Tlaxcala órale pues primazo un saludo para donde dime para todos los patrocinadores que nos apoyan patrocinadores patrocinadores órale pues así es que reciban un cordial saludo ya estamos aquí ya estamos aquí así es que en unos breves en unos breves minutos ya vamos a dar el banderazo de salida así es que a todos nuestros seguidores en unos breves minutos vamos a transmitirles en vivo donde haya señal y donde no haya señal pues vamos a grabar un vídeo manual pero ahí estamos saludos para todos a ver vamos a mandarle saludos para Jesús Vale para Carlos Nolasco para Carlos Villaverde Lanzcano Jesús Vale saludos para todos desde Atlanta, Georgia efectivamente saludos para todos ustedes gracias, gracias que tenemos muchos seguidores vamos a escuchar una canción de la banda de música y así es que si es cierto saludos para todos para todos en especial para todos los turislocos vamos a escuchar la banda de música también hoy es un día de fiesta aquí en la capilla de San Isidro Labrador y pues ya ya un breve segundo ya nos vamos a salir y estamos de fiesta hoy aquí en la capilla de San Isidro Labrador gracias al comité organizador saludos para Lanzcano Carlos Mendel Miguel Rosas saludos para todos ustedes saludos pero me da mucho gusto para toda la unión americana que nos está escuchando y vamos a ver la lista ahí tenemos un cuadro de bicicleta que se va a dar por el patrocinador oficial también aquí de Sixes Bicis va a patrocinar un cuadro por el tercer lugar vamos a ver la lista de cuantos ya tenemos inscritos ya tenemos inscritos chequenle chequenle cuantos ya tenemos inscritos ya llenamos una lista ya llenamos una lista ahí tenemos una lista de los que van a competir hoy aquí en la gran carrera ciclista así es que ya tenemos más de 20 ciclistas gracias a Dios es lo más importante ahí tenemos la lista de donde nos visitan Santa Rosa Huejonapan San Mateo Acaccingo Tlaxcala Puebla Xochimilco San Martín Tesmeluca San Mateo Varios varios ya tenemos ya tenemos de Tepeyahualco San Mateo Tlaxcala Puro Rotolandia así es que va a estar muy 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 buena esta gran carrera ciclista hoy hoy miércoles celebrándole a San Isidro Labrador San Isidro Labrador estamos de fiesta ya tenemos aquí los de Acaccingo este morrito este morrito también fue a correr allá en la de San Juan de Paclán Matamoros Puebla y un espectáculo impresionante vamos a entrevistar a este chavito vamos a entrevistarlo saludos primazo eres de Acaccingo quieres mandar un saludo vienes con todo echarle ganas órale pues échale ganas ahí estaremos subiendo los videos ya tenemos al morrito también es uno de los veteranos uno de los chamaquitos que quieren poner en lo alto el nombre de Acaccingo así es que saludos 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 Resin de California saludos para todos los que están allá saludos para el amigo Efren Santos Moreno si exacto aquí está su cuñado aquí está su cuñado Efren Santos Moreno ya estamos checando datos ya próximo en unos 10 minutos máximo ya nos vamos así es que estamos estamos con ustedes conectándonos en estos breves minutos vamos a dar ya el banderazo de salida tenemos participantes de Huejonapa San Mateo Tlaíspan de muchos de muchos lados ahí tenemos el amigo Borre el amigo Borre de San Mateo Tlaíspan no sé qué está pasando no se quiere inscribir es que muchos le tienen temor está Chucho Morales están ciclistas de primer nivel hoy no vinieron hoy no vinieron por 10 mil pesos vinieron por una cantidad de mil pesos nada más pero pues gracias gracias hicimos una invitación personal y aquí gracias a Dios respondieron como como verdaderos guerreros como verdaderos ciclistas así es que saludos saludos para Jesús Vale para Javier Torres para José Juan Manuel Moreno saludos de Portland, Oregon saludos para todos ustedes así es que pues ahí estamos ahí estamos el único que faltó fuera de toda la artillería del equipo Dean Jess faltó también nuestros amigos de la arena de Tlaxcala se les hizo una invitación no se pudo pero de todas maneras ahí estamos así es que reciban un cordial saludo y vámonos vámonos vamos a seguir checando vamos a dar ya el banderazo de salida ahí estaremos transmitiéndoles en vivo en unos breves minutos sale los dejo hasta la vista baby